Bueno, es una operación denominada TECLE, que se desarrolló principalmente a dones fortificantes chilenos que operaban en la comuna de San Miguel, en un proceso investigativo que se lleva en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur. Se logra establecer que estos sujetos iban a internar una importante cantidad de droga desde el sector de Colchane, precisamente por la zona de Iquique, y posteriormente trasladar la vía carretera en una camioneta que iba a ser ocupada en su zócalo para ingresar la droga. El tema es que cuando se estableció que la droga ingresaba a la región metropolitana, se procedió a hacer un punto de vigilancia y se logró establecer cuando los sujetos se reúnen con tres ciudadanos bolivianos que ingresaban con esta camioneta y ingresaron a un inmueble de la comuna de San Miguel. Una vez en ese lugar, procedieron a hacer un abultamiento de la sustancia en un laboratorio clandestino y cuando abultaban la sustancia, nosotros procedimos al ingreso al inmueble autorizado por un juez de garantía, estableciendo que efectivamente en el lugar había sobre 134 kilos de cocaína base de estado sólido y además sobre 350 kilos en un medio oposo. Eso quiere decir que la cocaína estaba en un proceso de abultamiento y fue en una situación fragante, en pleno proceso de abultamiento de la sustancia. Una vez que se logra establecer esto, se procede a la detención de los sujetos. El líder de la organización se encontraba en el hospital Barros Luco, donde cuando él toma conocimiento que estaba ocurriendo esto en su domicilio y estaba siendo detenido, además de los tres sujetos bolivianos, el sujeto que era su terrateniente, se intentó dar a la fuga. En esos momentos, desde que apostado en el lugar, lograron su detención. El sujeto estaba desde principios del mes de septiembre en el hospital Barros Luco, debido a que había sido baleado a principios del mes de septiembre por ajustes de cuentas.